Un poderoso tornado ha impactado en Arkansas, Estados Unidos y las poblaciones cercanas, dejando desastre. Trata de un tornado que ha sacudido directamente a Little Rock, donde dejó heridos, casas y árboles destruidos. El complejo de gran potencial y peligro de tormentas ha impactado en Alto Medio Oeste y en el sur. La alarma continúa en Wisconsin, Illinois y Missouri. Este poderoso tornado ha recorrido autopistas y barrios, dejando destrucción en su paso. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas nuestra información en 7 días, tu canal.